Reflexión del Evangelio Gloria a ti Señor Jesús, Gloria a ti Señor Jesús A ver mis amigos Tenemos nosotros tres versículos de ese capítulo 8 del Evangelista Lucas En el cual se motiva al creyente a entrar en ese círculo de Jesús Si, Jesús tiene su círculo Los apóstoles, los discípulos y muchísima gente que le apoyaba Miren, Dios por su poder, que es lo que nosotros creemos Podría influir en cada uno de nosotros Para que lo siguiéramos Y de esa manera todos viviríamos mirando hacia el cielo Y caminando juntos hacia un horizonte determinado Vamos a decir, hacia la eternidad Sin problema Todos como angelitos Pero la cuestión es que nosotros no somos ángeles No somos seres humanos Y Dios, el Todopoderoso Nos dio a nosotros algo que no le dio a los ángeles Y es el libre albedrío La libre decisión de tomar el destino en nuestras manos Así de sencillo Usted puede decidir acerca de su destino Sí Usted es el que decide si mira hacia el cielo Y si camina hacia la eternidad O usted y yo somos los que decidimos Si caminamos hacia atrás Yo no quiero ir a la eternidad Yo quiero ir a la perdición Y no quiero mirar al cielo Quiero mirar al infierno Son decisiones nuestras Sí Eso fue lo que hizo Dios Nos hizo no ángeles Nos hizo, sí, humanos Oiga, pero es algo hermoso Que nosotros decidamos por nosotros mismos Y ahí es donde viene Jesús Y Jesús de manera libre De manera espontánea De manera voluntaria Se ofrece a morir por nosotros Él toma la decisión también Siendo Dios de rebajarse a nuestra propia altura Y Él toma la decisión de morir por nosotros Y claro, de resucitar también por nosotros Ese Jesús Ese Dios encarnado Asocia a su obra Un grupo de personas Apóstoles y discípulos Discípulos y apóstoles Gente que le ayuda Allí es donde viene el amor del Padre A través de su Hijo Jesucristo No quiere imponer Quiere trabajar con nosotros No hay nada mejor cuando uno habla de liderazgo Recuerden ustedes que uno habla de los líderes Y aquellas personas que trabajan con otros Por eso es que muchos de nosotros Apreciamos a ciertos jugadores De la selección Colombia Que juegan con sus compañeros Y lo que más uno odia son los individualistas En todo En el campo deportivo En el campo social En el campo laboral En el campo familiar Que rico aprender a trabajar juntos El liderazgo es eso Impulsar Motivar Para que trabajemos juntos Jesucristo Jesucristo vino con esa tarea No vino a imponer la salvación Vino a proponernos Ser salvados Permiten ustedes que los salven Ah sí, claro, ya, vamos No, 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 no Yo necesito que nos salvemos todos Ayúdenme a salvar a los otros El Papa San Pablo VI Decía una expresión muy hermosa Y es que la misión más bella de todas Era colaborar con Cristo En la salvación de las almas Colaborar con Cristo Cristo siendo Dios Que podría tranquilamente chasquear los dedos Y todos salvados O todos condenados No, 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 no Él quiere que nosotros trabajemos con Él Él quiere que nosotros le colaboremos No hay nada más bello Que colaborar con Cristo En la salvación de las almas Hay personas de pronto que desconocen Esa propuesta de Jesús, sí Puede que de pronto nuestra propia familia Es verdad Algún miembro de nuestra casa Puede que no esté interesado Puede que no sepa cómo salvarse Cómo ser una persona buena Allí está usted Colabore con Cristo Para salvar a su familia Puede que algún miembro de su equipo de trabajo Ese equipo que usted lidera Del cual hace parte Allá en la empresa Donde usted está De pronto hay uno o dos Que no les interesa esto de la salvación O que no lo saben O que son indiferentes ¿Por qué usted no les propone esto? Colabore con Cristo De pronto alguno de nosotros Se encuentra inmerso en algún grupo social Algún grupo humano Donde esta propuesta No ha sido todavía difundida Oiga Oiga Cada hombre Cada mujer Cristiano Tendría que Hacerse sentir Y creer de verdad Que es un colaborador con Cristo En la salvación de sus hermanos Que hacemos parte del equipo Cristo Por eso nos llamamos cristianos Pero Que pesar Muchos de nosotros no hacemos esto Jugamos individualmente Hay muchos de nosotros Que todavía rezamos Solitos Encerrados Hay muchos de nosotros Que vamos de pronto al templo A nuestras iglesias Y vamos y nos quedamos Allá en la parte de atrás Pero eso ha cambiado mucho ahora Con la pandemia Y con la pospandemia Tenemos que estar cercanos Tenemos que acercarnos Que rico que usted y yo Colaboráramos con Cristo En la salvación de nuestros hermanos Colaborando en nuestra parroquia Oiga Preguntémonos ahorita A partir de este tema Del liderazgo de Cristo Y nosotros del equipo cristiano Donde es nuestra parroquia Cual es nuestra parroquia ¿Quién es nuestro parroco? Si lo conocemos De pronto vemos un padre Que da la misa Después otro Pero ¿Cuál de esos padres Es el parroco? ¿Cuál es el padre Que le ayuda al parroco? ¿Quiénes son los diáconos? ¿Quiénes son los lectores? ¿Quiénes son los acólitos? ¿Quiénes son los que conforman el coro? Porque eso sería fabuloso Metámonos en este cuento Mire Tres versículos que nos hablan Acerca de eso Ahí estaban los apóstoles Ahí estaban los discípulos Ahí había un grupo de mujeres Grande Y una a una Las va nombrando el evangelista Lucas Fulanita de tal La otra Sutanita Todas Porque ellas colaboraban En la salvación de las almas Eran del equipo cristiano El equipo Cristo ¿Usted pertenece a este equipo Cristo? ¿Usted sigue a ese gran hombre Líder Cristo? Entonces metámonos en el cuento De la colaboración Lo mejor primero sería eso De la parroquia de verdad Luego más adelante Podríamos avanzar Oiga yo a qué diócesis pertenezco ¿Quién es mi obispo? En esta diócesis Qué rico conocerlo Claro que puede conocerlo ¿Por qué? Porque el cura El párroco es su hermano Y el obispo es su hermano en Cristo Ninguno de ellos Es un dios Pilas con eso Ninguno de ellos Ni el cura Ni el obispo Son dioses Tampoco son príncipes Tampoco son inaccesibles No Ellos están puestos allí Para servirle a usted Y para que usted colabore con ellos En la salvación de las almas Por Cristo Miren qué rico eso Y ellos no llegaron allí Tampoco pues en paracaídas ¿No? Alguien los puso allí Para colaborar con usted Y además El cura y el obispo Tienen vocación de servicio Ellos quisieron Servirle a usted Miren eso tan importante Entonces si usted saluda a su párroco Recuerde que esa persona Lo único que quiere es servirle a usted Déjese servir Y colabore en ese servicio Y ese obispo que usted conoce Que va a conocer Ese obispo Lo único que quiere hacer Es servirle a usted Entonces colaborele a él En ese servicio Para con muchas otras personas Somos servidores todos Y el único que salva es Cristo Y qué rico todos nosotros Colaborar con Cristo En la salvación de las almas Que el Señor los bendiga a ustedes De verdad Que el Señor bendiga Cada una de sus familias Que el Señor bendiga A esta gran patria A esta gran nación Colombia A cada uno de nosotros De verdad En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Felicidades para todos Reflexión del Evangelio